Mi marido era un canalla de escreción. Mi segundo marido estaba aquí. Andaba buscando un joven y fue justo lo que encontré. Ojalá no lo hubiera. Mi tercer marido era un hacha con los números y con las manos. Todavía no se va a moslear. Aún busco al cuarto, ya sabéis, a ver si hay arriba. No sé cuánto ni dónde lo encontré, pero está afuera. Por ahora me desfobre causando dolor de una forma. Y el público adorará mi brutalidad. Acabarán suplicando a que el estado sea más casual. Seré cruel y lo disfrutaré. Y cuando te quede divertido, me buscaré otro pasaje. Tos partidos, pensad que no vienes algo parecido al matrimonio. Esquiza y coliseos ya con mi cuarto. Sí.